Tortas ahogadas de negro, picositas y ricas. Agradecemos por estos 40 años de preferencia a nuestros clientes y amigos. Te invitamos a seguir degustando de las mejores tortas ahogadas de carnitas, lengua, buche, pollo y más. Hechas con nuestra receta secreta. Deliciosos tacos blanditos y dorados. Todo preparado del día. Acompañado de gran variedad de guarniciones. Servicio a domicilio. Atendemos eventos. Visítanos en nuestras sucursales Monte Olivet y Rancho Nuevo. Tortas ahogadas de negro.